Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en Silk & Soya de Finanzas & Golf y hoy es el 12bis, así que ya saben cuál es. Y estoy con Miguel Alemany. ¿Qué tal estás Miguel? Muy bien. Que ha venido a abiernos desde Sevilla, ha tenido el detalle porque tienes que hacer unas cosas aquí, entre ellas tú tienes una empresa que lo estábamos hablando. Bueno, tiene varias. Tenemos una presentación a inversores el jueves aquí a 61. Porque es Business Angel Capital. Sí, tenemos una aceleradora que se llama Sevilla Business Angel y ahora estamos abriendo varias aceleradoras por toda España y montando centrales en toda Latinoamérica. Ya estamos en Costa Rica, estamos en Chile, fíjate como está Chile. Estamos en Chile, México. Y bueno, mañana seguramente cerremos Colombia y queremos intercambiar información, tanto inversores de españoles que les interese negocio en Latinoamérica, como enlazar proyectos. Yo creo muchísimo en las relaciones y para un colombiano España puede ser la puerta de Europa y para un español Colombia puede ser la puerta de Latinoamérica y la puerta de Estados Unidos. ¿Y con Podemos también va a ser la puerta? No, no creo, no creo. No he podido evitarlo. Estoy asustado con esto. No creo, no creo. No, no sé. Tenemos por delante retos permanentemente. Yo no me esperaba que el mundo cambiara de esta manera, pero me he ido adaptando. Pero evidentemente políticamente España ahora está en un problema. Aquí estuvo hace nada, en el programa anterior, ¿no? En el anterior, un compañero mío del colegio que hace lo mismo que haces tú, pero de otra manera. Empresas de Latinoamérica vienen aquí, se constituyen para salir al mercado en bolsa, en el mercado alternativo al bursátil y para hacer socimis y tal. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros negocios en España como puerta de Europa ahora con un gobierno que precisamente lo que va a estar es de cara, no, perdón, no de cara, sino contra la cara de los empresarios? Precisamente no va a estar a favor de los empresarios. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú eres el que está en primera línea de fuego con esto. Aquí hay dos cosas. Una, que el dinero es muy cobarde y el que lo tiene se lo gasta donde le da la gana y donde tiene seguridad que sus inversiones serán respetadas. Veremos lo que hace esta gente. Las empresas pierden valor y crece su valor por la información, es decir, tú puedes estar facturando lo mismo y por una información X tu empresa de repente no vale nada, ¿no? Es como la bolsa, ¿no? Digo, oiga, ¿por qué ha bajado tanto si están facturando lo mismo y vendiendo lo mismo? La marca España, en el momento que se encuentre dañada con eso, pues aquí no quedará invertir nadie y nadie quedará a establecer sus empresas aquí ni nadie quiere hacer nada. Pero tú mañana, el jueves vas a ver, no mañana, 65 proyectos. Pasa mañana, pasa mañana. ¿60 y 5? No, 65, 61 inversores. ¿Pero cuántos proyectos vas a ver mañana? Nosotros tenemos 200 proyectos en total y nosotros los preparamos y nosotros, como nosotros cogemos el proyecto, entramos en el accionariado, pero tenemos un departamento tecnológico bastante potente y lo que hacemos es acelerar muchísimo el proyecto y colocarlo en una situación invertible. Y entonces mañana presentamos, perdón, el jueves presentamos la plataforma BAC a inversores. Los inversores nuestros no son inversores de los proyectos, sino son inversores de la plataforma y dentro de la plataforma, que funciona como si fuera una especie de bolsa y eso no está bien decirlo, pero es verdad, privada, pues tienen acceso a poder invertir en esos 200 proyectos. Es de una cantidad determinada, me figuro. Efectivamente. Ellos tienen su panel con sus empresas participadas que pueden vender, que pueden comprar, que pueden hacer. Entonces, claro, para nosotros unir todo eso con Latinoamérica es súper importante, ¿no? Pues un mercado... A mí me resulta mucho más fácil hacer negocios con un argentino, con un ecuatoriano, con un colombiano, que con un tío de Finlandia, o de Estonia, o de Lituania, o de... Incluso hasta un alemán, ¿no? Entonces tenemos, aunque no lo parezca muchas veces, pero tenemos muchísimas cosas en común y es el momento de ponerlas en marcha. Sobre todo en el mundo este de las startups, donde la escalabilidad te permite trabajar en Sevilla y estar vendiendo en Colombia o estar vendiendo en Guayaquil o estar vendiendo en cualquier otro sitio. Porque estás en Sevilla, por un motivo. Estamos en Sevilla. Has estado en Madrid mucho tiempo y ya eres de Alicante. Sí, soy alicantino. Y sigo siendo alicantino. Llegándome preguntas, ya yo de Alicante. Y estamos en Sevilla, pero, por ejemplo, tenemos toda la división de marketing la tenemos en Barcelona. La oficina de crecimiento y desarrollo de proyectos la tenemos aquí en Madrid. En Sevilla tenemos toda la ingeniería y tecnología la tenemos en Sevilla. Es decir, yo creo que ya la... ¿Sabes? Estamos... Es un ejemplo de descentralización lo que te va a decir. Claro, pero sobre todo porque, como aquí el problema es de encontrar gente que tenga talento suficiente para hacer las cosas, pues al final si el tío lo encuentras en Barcelona es más fácil poner una oficina en Barcelona y que el tío se quede ahí que decirle al tío, venga, es usted a Sevilla con toda la familia, que al final te dice que no o te cuesta muchísimo más caro que hacerlo al revés. Y yo como soy un tío que he viajado y no le pongo puertas al campo, pues de alguna manera lo hacemos así y nos está funcionando bastante bien. Tenemos un departamento de ingeniería brutal. De hecho, tenemos la mitad en Sevilla y la otra mitad en Málaga. Es decir, porque conseguimos una gente muy buena allí y dije, bueno, no os preocupéis, lo hacemos desde aquí, ya está. Internet te permite trabajar en cualquier sitio. En cualquier sitio ahora mismo. Es una verdadera gran ventaja. Sí. Pero no te quedas ahí. Tienes además una empresa de marketing, ¿no? Alemania Marketing. Nosotros llevamos un montón de años haciendo marketing. Trabajamos mucho el marketing farmacéutico, el marketing hospitalario. Y hemos estado trabajando durante muchísimos años el marketing online. De ahí viene un poco, deriva un poco la situación de lo que hacemos. Pero el gran proyecto mío, personal y profesional, es BAC, es Business Angel Capital, donde ya estamos metiendo todo. Toda la gente que teníamos trabajando en marketing la teníamos trabajando en los proyectos. y acabaremos haciendo... ¿Entre varios? Sí, totalmente. Estamos desarrollando y legalizando una criptomoneda para... ¿También? Sí, BAC Coins. Pensamos que en abril, mayo, abril la tendremos ya legalizada. España es un país muy complicado para todo esto. La gente quiere que haya... Hace gracia cuando dicen, Barcelona va a ser el nuevo Silicon Valley. Aquí España no va a ser nada porque... ¡Qué triste! El primer gran proyecto, como pudo ser Uber, lo multan y le ponen sanciones. Oblado a la CAR o el otro, lo persiguen, el Cabify, les queman los coches y tal. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ningún nada si cuando el proyecto gana dinero y crece, lo intentan controlar y lo intentan capar? Entonces, ¿qué va? Aquí no seremos nunca nada de eso. Sí, el problema de las startups que hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Que es donde estás tú metido, que no tiene la fuerza que tiene en Latinoamérica, ni tiene el valor que tiene en Latinoamérica. Hay un intervencionismo por parte de las políticas, hay un... Aquí es como una especie de juego, ¿no? Es decir, tú ves muchas veces las grandes multinacionales que tienen un departamento de startup como el que tiene un zoológico, ¿no? Cuando viene gente de fuera, es verdad, cuando vienen los de fuera dicen, vente que te voy a enseñar que tengo emprendedores, ¿no? Dos. Los fotógrafos. Llega de Orapoto y yo gana, los emprendedores, ¿no? Y entonces, y luego los políticos metidos a empresarios, ¿sabes? Tú, yo soy bastante crítico con todo eso. porque me pone muy nervioso usted que sabe del mundo de la empresa y usted que sabe de nada de eso, cuando no ha generado un puesto de trabajo, cuando no se ha quedado sin dormir nunca, porque la semana que viene tiene que pagar las nóminas porque se supone que ha tenido no sé cuánto de beneficio y te miras por todos lados y dices, oye, que has hecho con el beneficio, que no sabes dónde estás y como no conocen nada de eso, pues no pueden desarrollar ni crear empresas ni crear nada, pero en España seguimos interviniendo en eso, interviniendo en eso y interviniendo en eso Bueno, vamos a seguir contando y vamos a tener un momento Holiday Golf, que es que estaba tan apasionadamente hablando contigo, que se me ha olvidado y lo vamos a tener ahora mismo cuando volvamos ¿Te parece? Me parece Síganme por favor los consejos que son muy buenos Suscríbanse que se lo agradecemos mucho y volvemos ahora mismo y lo primero que vamos a tener es un momento Holiday Golf, ¿les parece? Volvemos ya Ya mismo Y ahora unas imágenes del espacio social Sir Cansoya, que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo Restaurante, bistro, club, terraza 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla muy versátiles y que merece la pena que conozcan Se los dejo aquí ¡Suscríbete al canal! Si no quiere que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Ah, y a Épica Española Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor, tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-929-921-5751 síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf radio y televisión Alfredo, tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión espera, no es nada forzado no, 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 por supuesto desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo, lo tengo muy presente y lo veo, y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching on Radio Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única. Es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf. Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio. Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor. Para usted, señora. Y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores. Aquí estamos, segunda parte. Y ahora sí, tenemos el momento holiday golf. Que además mi hija ya está avisada con tiempo. Y aquí lo tenemos. Miguel, un regalo de parte de Jorge de Golf. El mayor distribuidor de España de material de golf. Esto es una fábrica de Jerez. Que hace un material buenísimo a mano. Y que espero que te guste. Bueno, ahí está forrado de papel. Ah, en la bolsita. Qué chulísimo. Sí, sí. Es de Ofelia T. Una de las mejores marcas. Bueno, de Jorge de Golf tiene 50 marcas, pero es una fabricación propia en Jerez. Muy bonita. ¿Verdad? Y una piel estupenda y... Bueno. Es que es lo que te decía. Te íbamos a regalar un cinturón también. Veníamos preparados por si acaso. Pero, al verte los tirantes, pues hemos cambiado la... No, está bien. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Un placer. Sí, gracias. Y a ver si consigo regalarte en breve unas bolas. Que me dices que juegas al golf por etapas, pero no llegas a rematar nunca el tema. Te voy a tener que llevar a jugar un día y a ver si aguantas cinco horas y sin hablar por teléfono. Bueno, te metes conmigo, que soy un esfumador y tú también, pero a que no aguantas cinco horas sin el teléfono. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo que será muy conocido, esto que te voy a contar. Mi amigo Pedro, que fue el que me enseñó a jugar al golf hace un montón de años. Que muchas veces le decía, pero, a ver, Pedro, yo no tengo tiempo para... El tío era empresario, ¿no? Para estar toda la tarde dándole al golf. Dice, el hombre que no tiene tiempo para jugar al golf, lo que tiene que hacer no es cambiar de deporte, sino cambiar de empresa. Eso es verdad. Si no tienes tiempo para jugar al golf es que no tienes vida, entonces hay que cambiar de empresa. Estoy completamente de acuerdo. Estábamos hablando de empresa, por cierto, en el momento Jolida de Golf ha quedado aquí y gracias, además, porque son los mejores y mayores distribuidores de España y de Europa, uno de los más grandes también del mundo. Y tienen la deferencia de ser nuestros patrocinadores, lo cual será porque somos malos, torpes y además la gente nos odia. Oye, estábamos hablando de empresa, estábamos hablando de tu empresa, de tus empresas, y me estabas contando cosas de Sevilla, de que has sido capaz de irte a vivir a Sevilla porque dijiste, querida, cariño, acabo de comprar una casa aquí. ¿Te gusta esto? Sí, acabo de comprar una casa aquí y os fuisteis a Sevilla. Sí, señor. Hace 17 años ya, 16 y pico. La vida del empresario, porque hablábamos de eso al acabar el anterior, no nos entiende la gente. Pero ¿cómo es posible que hagas estas cosas? Porque tenemos un sexto sentido que no tienen los demás. No, y porque empezar de cero te motiva, te divierte, no te supone un trauma, porque la gente piensa que las empresas se montan con dinero, y es al revés, cuanto más dinero tienes, menos empresa montas. Es decir, las cosas salen bien cuando estás ahí a tope, motivado, y necesitas pagar facturas, y entonces ese mes lo tienes bueno. Cuando tienes el dinero de las facturas, ese mes no lo tienes tan bueno. Y nada, nosotros nos habíamos ido a Brasil a vivir, a Río de Janeiro, y luego en Sao Paulo. Por lo tanto, irme a Sevilla no era... No, no, no es un problema, pero... Y ahora queremos volver a Madrid, o a Sanabria, como te contaba cuando estábamos hablando ahí, para ya dejar los niños estudiando, y nosotros buscando ya una especie de puerto seguro, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un lago maravilloso, y tú también tienes un tema. Yo tengo la escuela, el Instituto Andaluz de Navigación. Nosotros tenemos una escuela náutica, que damos todas las titulaciones, y luego una empresa de alquiler de barcos, que alquilamos sobre todo veleros, propios y ajenos. ¿Propios y ajenos trabajas también para otros? Sí, porque dependiendo del levante, pues hay mucha demanda, y entonces los que tenemos barcos, pues tenemos el teléfono de todos, y al final, pues nos ayudamos, ¿no? ¿Por qué nos ayudamos alquilando? Sí, y bueno, y es una pasión mía, la náutica y tal, pero necesito por lo que sea, quiero escribir, me gusta mucho escribir, y quiero campo y silencio y tal, durante unos años, igual al segundo año te estoy llamando, y dices, sácame de aquí como sea, hay algo que hacer. Pero vamos, en principio, dentro de tres o cuatro años, aterrizaremos por ahí, iremos por ahí. Es que además has dicho una cosa antes, cuando estábamos hablando, que bueno, yo te conozco por internet, nos hemos conectado por LinkedIn, y la verdad es que enseguida tuvimos afinidad, desde que hablábamos por teléfono, desde el primer momento, y has dicho una cosa que yo también, es que ya me estaba aburriendo. El empresario es así, ¿verdad? Sí, sí. De pronto nos aburrimos y lo que nos gusta es crear otra cosa, y tú eres el ejemplo. La gente está muy equivocada con lo que es emprender o empresario, ¿no? Hace muchos años me dijo un amigo que hay dos tipos de personas, ¿no? Los conquistadores y los colonizadores, ¿no? Y el conquistador, cuando ha conquistado los territorios, ya está preguntándole al de al lado, oye, tú, ¿dónde vamos? Y el colonizador no, ese necesita ponerle el nombre a las calles, aquí vamos a poner el hospital, ese necesita quedarse y no moverse de ahí nunca más, y desea estar ahí todo el resto de su vida. En cambio, los que tenemos inquietudes empresariales, pues enseguida nos aburrimos, ¿no? Si algo funciona, nos aburrimos mucho antes que si algo no funciona. Entonces, hay que ir haciendo cosas y generando trabajo y generando riqueza para España, que le hace falta, ¿no? Si nos dejan, claro. Si nos dejan. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema de política que ya hay bastante... En el Twitter sí lo estoy haciendo, me pueden seguir. Porque además he tenido un problema, tenía 27 cuentas y Twitter me las ha bloqueado. Me han puesto a hacer algo de... una tontería de política en dos, y se ha llevado por delante 27 cuentas que estoy intentando recuperar. Sí, a mí en su momento me bloquearon Facebook y en LinkedIn he tenido hasta amenazos de muerte. Es que las redes sociales dan pa' mucho. Sí, sí. Si yo tengo el coraje de decir algo con mi nombre, con mis apellidos, con mi dirección y con tal, tú tienes el coraje de contestarme con tu nombre, con tus apellidos y con tu tal. Y normalmente eso no funciona así. Es el problema de lo que estamos viviendo, la impersonalidad de las redes sociales que ha dado lugar a que te pueda insultar cualquier mameluco, incluso puede ser tu vecino al lado, pero no sabes quién es. Pero además sin ningún tipo de... simplemente gente que no te conoce de nada, que jamás te va a conocer, por una opinión, ¿no? Pero bueno, ellos son los que luego se van rasgando de demócratas y de no sé qué y de no sé cuánto. Bueno, vamos a entrar en el mundo de la política. Sí, sí, lo cortamos luego. Lo cortamos. Oye, volvamos al marketing, volvamos a BAC, que es lo que realmente nos ha traído hasta aquí. Y, ¿hasta dónde vas a llegar con eso? Hasta que te aburras, evidentemente. No, bueno, sí, lo que pasa es que el proyecto entra capado ya desde el principio, solo 50 Business Angels. Vamos a hacer una comunidad inversora de 250 personas entre España y Latinoamérica y 200 proyectos. El que quiera entrar, entra ahora y el que se vaya, si alguien quiere entrar, entrará. Bueno, lo quiero hacer, quiero intentar que el 80% sea gente que conozco. La gente quiere hacer, en igualdad de condiciones, la gente quiere hacer negocios con gente que conoce. Incluso muchas veces cuando esas condiciones no son las mismas, también, ¿sabes? Tú prefieres hacer negocios con alguien que... Claro, lo que conoces, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, como tengo una red de contactos muy amplia, pues seguramente lo consiga, ¿no? Consiga generar ahí una comunidad de gente que conozco, pero que conozco que sé quién son y cómo se llaman y muchos de ellos quién son sus hijos, dónde viven, a qué se dedican y cuáles son sus puntos muertos, ¿no? Es más, un proyecto personal divertido, con una gran rentabilidad, un gran riesgo también, porque todo lo que tenga relación con el emprendimiento tiene muchísimos riesgos. Sí, mucho, mucho. El beneficio, si lo hay, es mayor. La recompensa es mucho mayor, ¿no? Es decir, cuanto tú más arriesgas, o eres tonto, o es porque estás buscando una recompensa... Eso está claro. ...mayor, ¿no? Y en este caso del mundo de las startups, que nosotros no trabajamos solo el 33% máximo son startups, trabajamos mucho más el emprendimiento en general, ¿no? ¿En general? Sí, sí. ¿Trabajáis cualquier cosa y cualquier tipo de negocio? Siempre que sea un negocio que tenga una alta escalabilidad. Es decir, voy a montar un supermercado y me voy a gastar un millón y medio de euros en montar un supermercado y si necesito otro supermercado, necesito otro millón y medio de euros y tal. No, negocios que con la misma inversión inicial se puedan duplicar y se puedan escalar de una forma importante, ¿no? Lógicamente, eso te lo da sobre todo el mundo online, ¿no? Pero no necesariamente las startups o lo que la gente entiende por startup. Yo creo que hay una gran burbuja en todo eso, mucha tontería. Pero en cambio sí que hay mucha gente con mucho talento, con muy buenas ideas, que no tienen capacidad de desarrollarla o por falta de medios o por falta de confianza muchas veces, o porque en su equipo le falta una pieza. Entonces nosotros le buscamos la pieza, la complementamos y con eso tiramos. No se está marcando mi mujer. La veo. Para que yo me he lanzado y ya si paro, luego no me acuerdo. Corta, corta, corta. Escalabilidad. Vamos a comer algo más, volvemos ahora. Oye, está chulísimo esto, ¿tú? Y lo cortamos aquí, ¿eh? Escútenme y síganme. Gracias. Y ahora unas imágenes del espacio social Sir Cansoya, que cuenta con diferentes ambientes. Acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistro, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla. Muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit. Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho, pero estoy, como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro. Entonces, cada vez que puedo, lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. No. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Centro veinticinco. Centro veintiuno. Móvil WhatsApp más treinta y cuatro seis seis siete setenta setenta y ocho cuarenta y dos. ¡Contáctanos! Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinwada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web. Dublinwada.es Están buscando una propiedad aquí en la larganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21. Y específicamente Centuri 21 Antilla. Con dos agencias. En Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri 21 con número punto es barra agencias barra Antilla. Visitenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten. Y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Gold. Y por supuesto. A épica española. Ahí lo tenemos. A Televisión Gold Radio. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenn Muir. Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Tercera parte. Te quedan dos. Tienes que trabajar. Hemos comido muy bien, hemos cenado muy bien. Todo hay que decirlo. Estupendamente. Oye, tenemos muchas cosas que contar. Yo no sé si va a dar tiempo con dos partes, pero empecemos por donde querías. Querías hablar de la comunidad inversora, ¿verdad? Sí, estamos desarrollando una especie de club de inversores. Inversores privados. De hecho, hemos creado una sociedad que se llama Back Inversores Privados para gestionar esa comunidad que está compuesta por España y toda Latinoamérica, donde queremos realizar eventos, donde se hagan presentaciones de proyectos, donde se pueda dar formación en un momento dado a estos inversores privados, donde se generen relaciones entre esos inversores. Entonces, la gente le gusta trabajar con gente que conoce y entonces, si tú y yo tenemos relación y yo me entero de que tú vas a entrar en un proyecto y pues qué mejor que oye, Mariano, cuéntame un poco más, ¿por qué vas a invertir ahí? Entonces, me da mucho más confianza a lo mejor lo que tú me puedas contar, que lo que vaya a contar incluso el emprendedor de ese proyecto. Esa comunidad está cerrada a 250 personas, no vamos a abrirla más, de las cuales yo calculo que un 40, 35, 40% van a ser de España y el resto de Latinoamérica. Vamos a organizar almuerzos, vamos a organizar ferias, vamos a organizar, ahora organizamos Andalucía emprendedora, componente, durante tres días en Sevilla. Y queremos que siempre sean las mismas personas, para que de alguna forma esa comunidad inversora trabajemos con gente que nos conocemos para nos generar esa confianza. Es mucha importancia de eso y tienes toda esa razón. Muchísima importancia. La gente quiere hacer negocios con personas que conoce en igualdad de condiciones y si las condiciones no son iguales, muchísimas veces también. Es decir, a ti te da igual, ahora te regalan un balón por cambiarte de compañía telefónica, pues si tú no tienes ningún arrelatio con la tuya, pues por un balón cambia de compañía telefónica. Yo lo asemejo mucho a la lealtad que tienen las mujeres a su peluquero, por ejemplo, o a su ginecólogo. Es decir, una mujer puede cambiar de casa y es capaz de hacerse 20 kilómetros para seguir yendo a su peluquero. Y después, en frente de casa hay un peluquero, pero ese no es mi peluquero. Ella prefiere hacerse 20 o 30 kilómetros para ir a su peluquero. Yo recuerdo a mi mujer al principio, ella aprovechaba cuando tenía que venir a Madrid para cualquier cosa, para ir a su peluquero. No me lo puedo creer. Tendrás que buscarte un peluquero en Sevilla, pero bueno, al principio, entonces yo creo en esa relación que se crea con gente que conoces, con gente que te da confianza. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de un alto riesgo. Entonces, pues esa información y esa relación va a ser nuestra comunidad inversora. Hemos abierto, que no lo he contado antes, hemos abierto a través de un abogado senegalés, hemos abierto un hilo conductor con Senegal, con África, con Estonia y con Alemania, para traer dinero de esos países, para traer lo que se llama el famoso Smart Money, para traer dinero inteligente de esos países y sobre todo para poder conectar nuestras empresas con África, poder conectar con Centro Europa, conectar nuestros emprendedores, para que ellos puedan abrir sus compañías a otros países. ¿Dinero de Senegal hacia acá? Sí. ¿No hacia allá? Hacia acá, hacia acá. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero en Senegal. Sí, 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 en Nigeria. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Bueno, hay petróleo, hay de todo, ¿no? Muchísimo dinero. Hay mucha pobreza, pero como en todos los países hay muchísimo dinero. Nosotros ahora estamos especializándonos en todo el tema de blockchain y que es una revolución que está ahí ya. Y todos esos países tienen mucha entrada nuestros proyectos de blockchain de nuestros emprendedores en todos esos países. Es decir, que podamos dar muchas soluciones medioambientales para la agricultura y tal en esos países que a lo mejor en España tienen muchísima más competencia y tienen que competir con multinacionales que ya están haciendo cosas parecidas y luego llevas tu proyecto a estos países y es mucho más fácil que se expandan. Y luego los inversores que van buscando talento, que van buscando proyectos donde invertir, que a lo mejor en sus países de origen no lo encuentran. Entonces, es un win to win, es un ganar-ganar. Para todos, creo. Sí, sí, sí. Yo creo mucho en eso. Oye, ¿por qué? Yo a mí me... No hemos hablado antes de ello y quería haberte la preguntado y lo hago ahora grabando. Me ha sorprendido lo del Bitcoin. ¿Por qué es lo de la moneda tan importante para vosotros? Bueno, si quieres te contesto dentro de 10 años. Vale, eso evidentemente es por algo, ¿no? Claro, si no dentro de 10 años dices, coño, ahora sé por qué es tan importante. Si miramos un poquito para atrás, vemos que cualquier cosa que se haga social, democrática, libre, el mercado lo acepta de una forma brutal. La economía colaborativa, el no sé qué, el bla bla car, mil millones de valor de la empresa, por qué uso mi coche y tal. Hay una cosa que yo no entenderé jamás. Yo no sé cómo funciona en muchos países, pero yo no entiendo el concepto licencia, ¿no? Yo entiendo el concepto legal, ¿no? Es decir, oiga, yo tengo que cumplir una legalidad, unas normas y yo puedo tener un canal de televisión. No, usted necesita una licencia, ¿por qué? ¿Quién decide que yo puedo tener una licencia y yo no? ¿Quién decide que tiene que ser 15 licencias o 45 o 5 millones? Deme usted la norma y yo si cumplo la norma, usted, yo puedo ejercer esa actividad. ¿Por qué? Ahora, por eso el tema del fintech, todo lo que tenga relación con el mundo financiero, la gente está muy cansada de muchas cosas. Entonces, poder tener tu dinero, a ti te da la gana. Invertir donde tú quieras, ¿por qué me tiene usted que decir mercado de valores donde yo tengo que invertir, IBEX 35, no sé? ¿Por qué? Diga, es mi dinero. Y si yo quiero invertir en una empresa que cría ranas, pues yo invierto mi dinero en una empresa que cría ranas. No es que el tío no tiene licencia para criar ranas. Vamos a ver. Dígame usted cuáles son las normas que yo tengo que seguir para poder tener un criadero de ramas, y si lo cumplo esas normas, tengo mi criadero de ramas, pero no me dé licencia. La corrupción y las licencias, yo creo que tienen muchísima relación. Entonces, al abrir tantísimo nuestro radio de acción, estaremos en 18 países, vamos a hacer accesible a nuestros emprendedores el que ellos puedan ejercer su actividad en muchos países. Las criptomonedas, por mucho que en muchos países las prohíben, en otros las intentan legislar, en otros no sé qué, porque al final todo esto se basa en cuánto dinero me puedo llevar yo de eso. Es decir, el Estado lo que está preocupado es cuánto dinero me puedo llevar de eso. Bueno, por elegirlelo a usted, diga cuánto dinero se quiere llevar y dejenos a los demás trabajar. Y si tú mañana haces Mariano Coins y tú haces tu moneda, y yo digo, coño, yo creo en Mariano y voy a meter 100.000 euros en Mariano Coins. O no, 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 tiene que ser en Botín Coins. ¿Por qué? Me confío más en Mariano y lo meto aquí. Ya está, yo lo meto donde quiera. Los que hemos viajado y hemos tenido negocios, yo he tenido negocios en Brasil, a mí me cambio la moneda del real, yo estaba aquí para el dólar un viernes, un jueves, me cerraron los bancos, el lunes yo tenía la mitad del dinero que tenía el jueves porque se había desplomado la moneda, como pasó en argentino, como pasa en muchos sitios. Oiga, ¿y quién me cubre eso? Entonces déjeme yo que invierta mi dinero donde yo quiero y si quiero tener una moneda y ponerle el nombre de mi hijo, pues yo tengo una moneda y si encima la gente paga por esa moneda y quiere trabajar con esa moneda y acepta en su negocio esa moneda, ¿quién es usted para prohibírmelo? ¿Hago una legislación? Oiga, ¿usted cumple la legislación? Fenomenal, pero no me dé una licencia, no me diga, no, no, es que usted tiene que sacarse una licencia de banco y claro, licencia de banco, ¿qué no damos? No interesa. Entonces si te tienes que ir a otros países, como Estonia o otros países donde han hecho un marco legal, legal, marco legal, para poder ejercer esa actividad, pues es al final lo que haremos. La confianza de nuevo, ¿eh? Toda, siempre, 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 siempre. Vamos a volver ahora, pero nos está marcando el tiempo, ¿te parece? Si vamos hablando de Business Angels, de confianza, de inversión, de golf, no hemos hablado, pero bueno, te voy a tener que obligar a jugar al golf un día, porque yo creo que hasta vas a jugar bien. Bueno, volvemos ahora, gracias por estar ahí y nos queda una parte, pero es la realmente importante, es cuando Miguel va a decir las cosas que ustedes están esperando, dónde hay que invertir, en qué, cuál es la empresa adecuada, así que no se la pierdan, volvemos ya mismo y suscríbanse. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar, todo lo que necesite. Escuchas y ves, Coaching Golf, Radio y Televisión. Yo también escucho, Coaching Golf, Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Golf. Coaching Golf, Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es, Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Escuchas y ves, Coaching Golf, Radio y Televisión. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilicen Internet, que les viralicen Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de Mesas Sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol, de Coaching Golf, Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista. Aquí estamos, aquí estamos y con mi coletilla habitual en la última parte, que es, no por ello, menos importante. Bueno, cuéntanos, vendrás otro día, eso espero. Sí, 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 sí. Y además antes ahí te he invitado a que vosotros también como entidad comunicativa asistáis a nuestros eventos e incluso que nos echéis una mano para comunicarlos, ¿no? Sí, sí. Yo encantado, la verdad es que lo que me estás contando me atrae mucho, me gusta mucho este mundo y yo lo hago encantado dentro de mis limitaciones, que no soy periodista y que dicen que soy comunicador, pero... No, pues posiblemente, como decía aquel, no son todos los que están o no sé cómo es la frase, pero al final hay gente que lo hace bien, que tiene capacidad para comunicar y hay periodistas que no tienen ninguna, ¿no? Y volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, a mucha gente le ha dolido mucho la libertad de elección. Mis hijos no ven, yo no les veo ver la televisión. No se ve la televisión. Ellos ven todo a través de YouTube, ellos no ven la televisión. Y si quieren ver una serie, no están dispuestos a tragarse 45 minutos de serie y otros 45 minutos de anuncios. Cogen, se van a las plataformas, miran su serie, ven seis capítulos seguidos y ya está, ¿no? Esa libertad de elección, pues ha tenido también sus pros y sus contras y aquellos que tenían la licencia, pues han intentado poner todos los problemas posibles para que eso no se ejerza. Esa libertad ahora de comunicar, de tener un propio canal en YouTube o en cualquier otro sitio, es que hay muchos, van a salir muchas cosas incluso mejores que YouTube. Es lo que la gente en el fondo quiere. Yo elijo lo que veo. Cuando nosotros teníamos la 1, pues teníamos que ver la 1. Entonces la gente decía, pues si tienen las audiencias que ha tenido la primera cadena, no la ha tenido nadie. Es que claro, es que o veía la 1 o veía la 2. O veía la 1 o veía la 2, ¿no? La 2 producía cierto cansancio, porque había, además que cambiarlo, no con mando, sino con el dedo. Sí, sí, sí. No se veía menos, porque eras más vago que cambiarlo con el dedo. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿hacia dónde vas con toda esta historia? ¿Qué ves dentro de 10 años, aparte de un back coin fuerte? Un back... ¿Back coin, back coin? Back coin fuerte. Back coin. Pues nosotros estamos creando algo para divertirnos. Son muchos años de experiencia, son muchas empresas, son, como decía aquel, muchas ruinas, son muchos éxitos, son muchos fracasos. Y eso tiene que haber servido para algo. Entonces, llega un momento que tienes una tranquilidad, pero ya no económica, sino mental, y ves las cosas mucho más despacio. Yo cuando recibo a los emprendedores, mañana veo un montón de proyectos, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no sé, 20 o 30 proyectos. La gente viene como si fuera a acabar el mundo mañana. Y no sé, el día que se tenga que acabar, se acabó, y eso no lo vas a decidir tú. Entonces, toda esa experiencia, yo creo que sirve. Yo creo que vale. Las canas sirven para algo, y si lo juntas con esa bravura o esa fuerza de un tío de 25, 26, 27 años, con ganas de hacer cosas, con talento para hacerlas, y los orientas, los enfocas, y los dejas, porque en el fondo tú no pretendes coger el timón ni el volante, ¿no? El timón ni el volante lo vas a llevar tú. Yo lo único que te voy a indicar, muchas veces, por dónde viene el viento, a lo mejor, o te voy a decir que en la próxima curva normalmente hay hielo. O las 8.000 veces que yo pasé por ahí había hielo, ¿no? Que hoy no lo hay, pero yo te lo voy a decir, oye, normalmente detrás de esa curva suele haber hielo. He pasado 8.000 veces por ahí y hay hielo. Pues entra con más precaución para que no se te vaya el coche, porque los seis coches que ves ahí, de esos tres son míos. Entonces, de alguna forma es lo que intentamos. Y eso divierte y motiva mucho. Y en este mundillo del emprendimiento me divierte muchísimo, me lo paso fenomenal, y me lo paso muy bien con los emprendedores. Estamos consiguiendo muchísimos avances. Los contactos aquí son brutales. Tú puedes ser el pintor que tú quieras, que como tú no conozcas a nadie, tú no vendes un cuadro. Tú no vendes un cuadro, no lo vendes. Tú puedes ser un magnífico cantante, que como tú no tengas padrinos, tú no cantas nada, ni vendes un disco, ni haces nada. Infelizmente, como diría un brasileño, es así, o gracias a que sea así, nosotros podemos ayudar a muchísima gente a hacer cosas. Y ahí estamos, y nos lo estamos pasando bastante bien. ¿Te diviertes con ello? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, me lo paso genial, me lo paso muy bien. No, como decía aquel, el día que te guste tu trabajo, será el último día que trabajes, pues hacía tiempo que dejé de trabajar. Me gusta y hoy me he levantado a las 5 de la mañana, porque tenía que dejar un montón de cosas hechas, nos hemos venido hasta aquí. Mañana tengo un día brutal de 14, 15 horas, pasado también. El viernes cuando llegué a Sevilla tengo una presentación de emprendedores, pero lo tomo con esa maravilla del conquistador, el que está constantemente viendo cosas distintas, haciendo retos distintos, problemas distintos, nada es igual. Cada emprendedor es distinto, cada proyecto no tiene nada que ver, uno hace tomates. ¿Muchas cosas al mismo tipo? Sí, 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 pero es muy divertido. Porque yo a mi mujer siempre se meto conmigo, pero tú cómo puedes hacer tantas cosas al mismo tipo. Es que ese es el encanto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no me hubiera hecho funcionario de correos, y estaría feliz con mi carrito y visitando las mismas calles los próximos 40 años. Nada es mejor ni nada es peor, cada uno, si tú has elegido eso, pues eres feliz, y si yo he elegido esto, pues soy feliz igual. La vida va por ahí. Cada uno tiene que vivirla como le gusta a ti, a ti se gusta, sí, a mí también. Me gusta, me gusta. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, te voy a ver... Además es que se le ha caído el gimbal a mi mujer, se le ha calentado. ¿Cómo se ha notado tu mujer? Mari. ¿Mari? Sí, mira, ha vuelto. ¿Mari, ahora qué? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Tenemos que empezar desde el principio? Sí, sí, hay que repetirlo todo. Y esto... y bueno, un placer haberte conocido. Oye, vosotros, muchísimas gracias a tu familia, el sitio es maravilloso, por cierto. ¿Cómo se llamaba? Se llama Silcan Soya y es de Cipri Quintas, un encanto, ya te he dicho que ya te lo presentaré. Sí, tío, es fenomenal, precioso, muchísima clase y bueno, lo que nos han puesto no te quiero ni contar. Muy bien, muy bien, siempre nos tratan muy bien y la verdad es que tienen que venir, tienen que venir porque esto está a 10 minutos de la Plaza Castilla y es un sitio ideal donde se puede disfrutar mucho en cualquier evento y en cualquier momento. Muy bien. Mañana nos vemos si Dios quiere y te lo confirmaré. Vale. Y este señor volverá cuando quiera y muy pronto, supongo. Y a mí me tienen que aguantar mañana y muchas gracias por aguantarme. Volvemos. Chao. Gracias. Una parte y vamos a hacer lo primero, lo primero, ponerme el micrófono y hacer una toma falsa, que me he equivocado. Y nada más, seguimos. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales, le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión